Noblex ofrece diversos accesorios para escuchar música en tus dispositivos. Parlantes con Bluetooth, auriculares y baterías portátiles, todos disponibles en muchos colores. Clic arriba a la derecha o en la descripción para más información. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el unboxing del Samsung Galaxy J1 Ace. Arranquemos. Muchísimas gracias a la gente de Buenos Aires, elu casi se abrió la caja, que nos consiguió el J1 Ace para poder hacer el análisis más adelante completo en Suprapixel. Por supuesto, abajo en la descripción un link por si les quieren consultar su precio. Vamos a abrir la caja sin decir más, vamos a encontrarnos con el teléfono, lógicamente vamos a sacarlo y dejarlo de lado por un segundo. Ahí está. Vamos a ver con qué nos encontramos en la caja. Realmente las presentaciones de las cajas de Samsung no están muy buenas. Tenemos acá manuales, etcétera, etcétera, unos auriculares horrendos y después un cargador también más o menos medio feo, que no sé si tendrá para carga rápida, no, 0,7 amperes, casi casi nada. En los teléfonos más bajas Samsung es como que no se esmera mucho en la caja. El teléfono puede ser otra cosa, pero la caja más o menos. Vamos a encontrarnos también con la batería, que es de 1900 mAh. Bastante bien esta batería para un teléfono que supongo que es bastante chiquito en tamaño, porque no me fijé mucho, ni siquiera es el tamaño que tiene mi pantalla, 4,3 pulgadas, claro, bastante chiquito para esta batería, debería estar bastante bien. Vamos a terminar de abrir la pulsa. Ahí está. Y sacamos la batería, ahora sí, sacamos el teléfono de su bolsita y vamos a ver que tenemos un color, una especie de azul oscuro, marino, pero bien, bien oscuro. ¡Qué color raro! ¡Qué color raro! Samsung, una elección de color muy, muy raro. Claramente este no es el J1 común, el J1 Ace debe tener algo distinto, después voy a averiguar qué es lo que tiene. Igual seguramente más bueno ustedes abajo en los comentarios me van a decir, ¿cómo que no sabías tiene esto distinto? Así que me voy a enterar antes probablemente en los comentarios que con lo que yo vaya a buscar. Vemos que por supuesto la batería es removible, al igual que la tapa, y nos encontramos acá con un slot para una SIM y además para también expandir la memoria vía microSD. Vamos a poner la batería, vamos a cerrar la tapa, presionar en todos lados, a ver dónde es que termine de encastrar, acá también, fuerte, bien, ahí está, ahora sí quedó bien puesta, casi, ¿no? Sí, perfecto, ahí está. Y vamos a prender el teléfono mientras sacamos el plastiquito, ahí está, vamos a hacer la sacada de plastiquito clásica, 3, 2, 1, uy, casi, casi tiró el teléfono para allá, estaba muy bien agarrada la pantalla, pero no hizo casi nada de río, así que poco satisfactorio. Tenemos un montonazo de plastiquitos acá en los bordes, vamos a empezar a sacarlos mientras, a ver, sacamos este de acá, dale, ahí está, claro, estos plastiquitos no hacen nada de ruido, así que vamos a dejarlo de lado por un segundo en todo el tema de plastiquitos y vamos a ver qué tenemos físicamente, vamos a ver qué, en la parte de la derecha nos encontramos con el botón de encendido y apagado, en la parte de la izquierda nos encontramos con los botones de volumen hacia arriba y hacia abajo, en la parte inferior nos encontramos con el conector micro USB, micrófono para hacer llamadas, en la parte superior el jack de 3,5 milímetros y después también en la parte trasera nos encontramos con el parlante altavoz, la cámara, el flash LED y después de la parte frontal los clásicos botones de Samsung, que es el de home físico, el capacitivo de back, o sea, de hacia atrás, también el de multitareas, que, ojo, estos no son retroiluminados, están simplemente pintados en una especie de plateado y después sensor y relación ambiente de proximidad, la cámara y asumo que en algún lado tiene que haber un LED indicador de notificaciones, además de, por supuesto, el parlante para hacer llamadas, así que lo voy a configurar y ahora vengo. Ya lo tenemos más o menos configurado, vamos a ver qué, de fábrica empezó a actualizar Galaxy Apps, no sé a que Samsung no se pueda aguantar 5 minutos sin actualizar sus aplicaciones basura, que vienen de fábrica, pero bueno, tenemos Android 5.1.1 Lollipop de fábrica, espero que más adelante venga Marshmallow, pero la verdad que bastante bien que vengan con Lollipop, tenemos una pantalla Super AMOLED, no sé exactamente la resolución, no sé si será 540p o 480p, pero bueno, la resolución parece ser más que suficiente para este tamaño, así que, bien, y la verdad que también tiene unos buenos ángulos de visión, brilla bajo el sol, por supuesto, todavía no lo pude probar, es más, es de noche, así que no tengo la menor idea de cómo se ve bajo el sol, vamos a abrir la cámara, vamos a poner un sujeto de prueba, como por ejemplo esta tapa que tenemos acá, de una Lumix, vamos a hacer foco ahí, y vamos a tomar la fotografía, a ver, ¿viene ráfaga de fábrica? No, seguramente hay que habilitarla de las opciones, en algún lado tiene que estar, en algún lado tiene que estar, no, lamentablemente no tiene modo ráfaga, pero bueno, no importa, las fotos las tomo relativamente rápido, pero un teléfono de gama baja, más adelante, por supuesto, análisis completo del Galaxy J1 Ace en Suprapixel, si tienen alguna consulta o duda especial acerca de este dispositivo en particular, no duden en dejarla debajo en los comentarios, por el momento esto es todo, son y con la Fishman, y nos vemos en próximos videos. Acá está alguien que no se suscribió, ¿Estás viendo dónde está? Sí, ya sé. Llámame al armenio. ¿Sí? ¿Dónde está? Voy para allá. Voy para allá. Gracias.